Pasada la una del mediodía, los vecinos de la calle María García Fernández en Carrús se han visto sorprendidos por el gran despliegue policial que se ha llevado a cabo para detener a los supuestos autores de un atraco cometido en la camp de la avenida de Novelda más próxima a esta zona. Al parecer, un testigo alertó a la policía de que los atracadores se habían refugiado en este local que tenían alquilado. La policía, en la captura de los supuestos atracadores, ha podido recuperar el botín sustraído. Los dos detenidos son de 60 y 30 años aproximadamente y de nacionalidad española. Al parecer, según el propietario del local que tenían alquilado, el mayor estaba prejubilado y acababa de salir del hospital. Los dos, según testigos, han entrado en la CAM y han amenazado a clientes y empleados, al parecer con un arma de fuego. Uno de ellos llevaba un gorro y el rostro cubierto, el más joven solo llevaba unas gafas de sol. En su huida han perdido cerca de 2.000 euros, cantidad que ha sido recogida por un vendedor de la ONCE que ha devuelto a la caja. Se han parado en el cajero cinco minutos y de pronto han entrado. Y a los diez minutos nos lo vemos salir corriendo a los dos. Primero nos ha salido el chico joven, se ha parado en la esquina, así salía el otro y cuando se ha dado la vuelta se le ha quedado todo el dinero. De pronto hemos visto salir al otro que estaba recogiendo y hemos visto que era un atraco y un chico y yo que estábamos ahí, pues uno lo hemos cogido, le hemos pegado una patada, pero al ver el dinero en el suelo hemos estado recogiendo y los otros dos se han cogido y salido. Dos personas han intentado retener a los atracadores en su huida, pero sin éxito. Uno de los clientes, una mujer de edad avanzada, ha sufrido un ataque de nervios y ha tenido que ser trasladada al hospital en ambulancia. La policía ha estado trabajando recogiendo pistas en el interior de la sucursal bancaria.